Punto de Vista Sí, qué tal Efectivamente, desde hace un tiempo venimos trabajando en educación cooperativa a través de dos docentes, Ariana y Joana que brindan educación cooperativa a los alumnos de quinto grado de las 12 escuelas primarias urbanas La escuela Dolores Moyano Díaz, la escuela General José de San Martín y se ha logrado este año en ambas conformar la cooperativa escolar por primera vez los alumnos han participado en elecciones entre las distintas listas que se presentaron con distintos proyectos y se ha podido dar lugar a la asamblea, a la asamblea de conformación de la cooperativa y para nosotros es muy satisfactorio eso Bueno, ¿cómo lo has vivido de manera personal? Te hemos visto en las reuniones, los chicos prestando muchísima atención y también preguntando Bien, bien, yo creo que el cooperativismo es una fortaleza que debemos hacer crecer en la comunidad con mucha sinceridad porque el cooperativismo aporta valores fuertes como la solidaridad, por ejemplo que es un poco la guía en este sistema cooperativo y es un poco contrarrestar también contra el gran individualismo que crece cada día y por eso formándolos desde chicos en compartir, en ser solidarios, en el respeto, en la ayuda mutua es sumamente importante y más allá de eso creemos que se van sembrando semillas en el mundo cooperativo para que una vez adultos puedan mirar la existencia de las cooperativas de otra manera y con un gran valor ¿Hubo preguntas, hubo opiniones que te sorprendieron de parte de los chicos? Las propuestas, muy bien los chicos, muy bien la guía de las docentes creo que ellos están percibiendo en su entorno escolar algunas ausencias pero dispuestos a cubrirlas con sus proyectos y ellos lo hacen de una forma transparente porque son niños y han podido visualizar qué cosas pueden hacer para todos, no tan solo para el grupo de quinto grado sino para todos los alumnos de ambas escuelas Bueno, esa es la participación por parte de los alumnos pero ¿cuál es la opinión por parte de los docentes y de los directivos de los colegios acerca de esta iniciativa? Bien, la opinión siempre ha sido positiva de hecho que nos han abierto las puertas desde hace varios años que la cooperativa de servicios públicos aplica la educación cooperativa en las escuelas eso significa que están muy conformes las maestras forman un equipo muy importante allí y ellas están muy contentas, muy satisfechas con haber logrado la conformación de la cooperativa escolar que se había planteado en otros años pero por distintas circunstancias no se lograba hoy en esta oportunidad ha sido posible la primera cooperativa o el primer consejo de administración ya se ha formado y esto es un proyecto que no va a tener fin porque la voluntad de directivos y de docentes y de la cooperativa de servicios públicos es total y es un apoyo constante que se brinda para eso